En Guatemala, el jade se extrae de manera privilegiada. Es en la ladera de los ríos como el Motagua, donde esta piedra se encuentra. Se corta por pedazos, se va puliendo y luego se va sacando. Nuestros artesanos toman trozos de esta piedra y los van trabajando de poquito en poquito. Este no es el caso, por ejemplo, de Birmania. Allí, debido a la gran explotación que ha habido durante décadas sin ningún tipo de control, lo que se ha causado es devastaciones al medio ambiente y la piedra debe ser extraída de los suelos. Esto ha ocasionado que no solo exista un comercio ilegal, sino que también un abuso poco regulado. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Birmania todas aquellas personas que trabajan extrayendo el jade son pagados con heroína? Heroína que ellos consumen y venden. Y esto ha causado daños irreparables a ese país. En Guatemala todavía tenemos el gran privilegio de tener el jade en las laderas de los ríos o en la superficie. Debemos de cuidar nuestros recursos, porque si se llegan a acabar debido al contrabando de estas personas extranjeras sin escrúpulos que lo están llevando a China o a Hong Kong, las consecuencias serán simplemente devastadoras para Guatemala. La provincia de Cotán, en China, era una milenaria parada en la Ruta de la Seda. Allí se localizaban los mejores yacimientos de jade, donde se enviaban las mejores piedras como regalos a los emperadores. Sin embargo, siglos de extracción han llevado a que el 80% de las reservas de jade de esta localidad se hayan agotado. Para combatir esta potencial escasez, las autoridades han impuesto una prohibición en la extracción. Esto, a su vez, ha hecho que otras regiones del mundo provean el jade de la China que tanto busca, entre ellos Guatemala. Nuestra empresa es una empresa bastante responsable en el pago de sus impuestos. Normalmente tenemos licencias, contamos con más de cuatro licencias de minería. Cumplimos con los pagos anuales de canon de regalías. Pagamos también todas las regalías a las municipalidades, al Ministerio de Energía y Minas. Cumplimos con el pago de los impuestos. Además, también beneficiamos a todos los trabajadores guatemaltecos con una fuente digna de trabajo. El jade de Guatemala tiene un reconocimiento a nivel mundial de ser uno de los jades más importantes del mundo. Podemos competir con jades de cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la extracción del jade de Guatemala para que dentro de cinco o diez años las minas del jade de Guatemala ya no existan porque están viniendo asiáticos u otras personas que están destruyendo las minas de jade, robando el jade de Guatemala. Uno de los proyectos importantes que tiene el Ministerio de Energía y Minas con el tema del contrabando del jade es la capacitación a todas las aduanas que hay en el país, a las aduanas de paso que hay en el país para que el personal de las aduanas sepa reconocer cómo se mira el jade a simple vista o haciéndole un par de pruebas superficiales. Esto con la finalidad de poder detener a las personas que están contrabandando ilegalmente jade y amparándonos en el acuerdo ministerial emitido en 1993 donde prohíbe la exportación de jade en bruto. Si reunimos estos factores que la ley de minería no distingue un tipo de minería de otro y les exige a todos por igual, si unimos la conflictividad inducida a la actividad y unimos la corrección política que a veces buscan algunos funcionarios de no hacer olas y no de aplicar la ley, entonces tenemos como resultado que es muy difícil hacer minería en Guatemala y por lo tanto estamos generando, provocando explotaciones ilegales. En Guatemala le hemos sacado partido en ambos sentidos, en el tema de venderlo como joyería sin dejar de asociarlo a los mayas, porque los mayas lo usaban como joya también, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bien, apropiándome de la inteligencia de los artesanos y empresarios de la industria del jade, pero obviamente como en todo se puede hacer más. Uno no puede proponer la ilegalidad, ¿verdad? Y entonces por lo tanto lo que uno debe sugerir es no colaborar a ese tipo de actividades. Pero tenemos que reconocer también que hay leyes ilegales que no son legítimas y también que muchas veces hay leyes que provocan que la gente tenga que actuar en la ilegalidad. Entonces tenemos que ser más inteligentes y tenemos que hacer un enfoque más realista, pragmático, menos ideologizado, no solo del tema del jade, sino de todo el tema de la minería. Como una de las estrategias utilizadas por el Ministerio de Gobernación fue crear dos tipos de fuerzas de tarea. Una que se denomina temática y la otra que es netamente operacional. Pero la temática está conformada por profesionales del derecho que han sido jueces, fiscales, abogados y notarios con especialidad directamente en el ramo penal. Y lo que se hace es, después de una denuncia, se conoce con exactitud el campo de acción, es decir, geográficamente, en dónde se están desempeñando estos delincuentes. Después que se hace el recuadro del lugar en donde puedan estar ubicados, se hace un análisis técnico y se convierte en jurídico para después presentar todos esos elementos de investigación al Ministerio Público, quien pide inmediatamente la orden de aprehensión y se lleva a cabo a través de la fuerza de tarea operativa. El robo de jade en Guatemala nos está amenazando. Existe una impunidad absoluta sobre este tema. Y estos dos programas de informe especial lo que quieren es abordar un tema que ha sido ignorado por los medios de comunicación y por las autoridades. Hacer un llamado a la conciencia de todos los guatemaltecos para que cuidemos estos grandes tesoros milenarios que fueron el centro de la civilización maya. El jade fue apreciado por grandes reyes. Fue considerado una piedra de la nobleza. Acá en Guatemala estamos permitiendo que personas como Marcos Juan y otras redes de depredadores y contrabandistas nos tengan de rodillas. Es por eso que hago un llamado urgente al Ministerio Público, a las autoridades de turno, para que frenen este flagelo. El fisco está perdiendo millones de quetzales que pudieran ser invertidos en los más pobres y los más necesitados. Una industria que podría ser aprovechada en Guatemala porque son miles de personas de todo el mundo las que vienen a este país y particularmente a Antigua Guatemala para comprar esta valiosa piedra. En informe especial, exhortamos para que exista un Estado de derecho y para que los guatemaltecos que trabajan honestamente y que les presentamos en estos dos programas puedan seguir operando para que puedan seguir viviendo de esta industria milenaria. Para ellos, todo el apoyo y para aquellos que contrabandean, les pedimos a las autoridades que los detengan y los expulsen del país. Yo soy Silvia Gereda y este es Informe Especial, el primer programa de periodismo e investigación en la televisión guatemalteca. Quédese conmigo porque vamos a regresar la siguiente semana con las mejores investigaciones de la televisión guatemalteca. Me puede seguir en Twitter, S. Gereda, Facebook, Silvia Gereda Valenzuela. Mis artículos los puede ver en mi blog Silvia Gereda y también los programas se encuentran online en www.canalantigua.com.